de un dólar en oro, juntido en una moneda de dólar. El problema es que el gobierno romano decidió hacer más monedas sin encontrar más oro. Estaban convirtiendo la misma cantidad de oro en aún más monedas. ¿Cómo se gana dinero solo con dinero? ¡Exactamente! La pregunta correcta. Él sabe que eso no es chocolate, ¿verdad? Se acabó el descanso. Necesitamos más monedas que el oro que tenemos. Recorten pedazos de estas y fundanlos con otros metales. Pero si hay menos oro en las monedas, ¿no hará eso que valgan menos? ¡No les pagamos para hacer preguntas! ¿Nos pagan? ¡Oh, eh! ¡Miren la hora que es! Esto parece hacer trampa. Eso es porque lo es, y los gobiernos lo hacen todo el tiempo. Entiendo ahora. Cuando se hace trampa para crear nuevo dinero, se logra que el dinero de los demás valga menos. ¡Mira cuánto más liviano es! Exactamente. Cuando el dinero se vuelve menos valioso, necesitas más dinero para comprar las mismas cosas. Eso se llama inflación.